de la imaginación a un diseño y del diseño a la realidad. Es así como estudiantes de cuarto grado de la primaria Herrera plasman sus bocetos en tercera dimensión. Con gran expectativa podemos encontrar junto a la impresora 3D a los pequeños de la primaria Herrera y quienes conforman el club de diseño tridimensional. Los jóvenes estudiantes fabrican sus propias creaciones que incluyen robots, personajes de Disney y joyería por mencionar algunos. Lo más que me gusta es que puedes diseñar cosas para nosotros mismos y para unos niños que no tienen juguetes. E inspirados en las fechas decembrinas, estos estudiantes dieron rienda suelta a la imaginación para dibujar una sonrisa en el rostro de otros niños como ellos en esta Navidad. Dice, ellos mismos me dijeron Miss Jahan, ¿por qué no hacemos juguetes para los niños menos afortunados? Y así fue que comenzamos a diseñar robots a Olaf de Frozen, entre otros personajes. El proceso de elaboración es posible por medio de la herramienta TinkerCAD, en la cual los estudiantes adaptan su conocimiento matemático a base de figuras geométricas, números y símbolos. Me hace pensar que es bien interesante porque algunas escuelas no pueden hacer esto. El Club Tridimensional es parte del programa de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas mejor conocido por sus siglas en inglés, STEM. Creo que la tecnología ya no es una materia que se enseña a nivel preparatoria o universidad. Los niños en la primaria e incluso en kinder ya están aprendiendo a codificar y eso es genial. Sin duda la tecnología está revolucionando y junto con ella estos pequeños fabricantes de juguetes tridimensionales. Soy Mariana Pineda con el Distrito Escolar Independiente de Houston deseándoles una feliz Navidad. Buenas tardes.